Pescador habla con la playa, pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa, pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa, pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa, pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. La luna espera sonriente con su mágico estrandor, la llegada del valiente, del alegre pescador. La luna espera sonriente con su mágico estrandor, la llegada del valiente, del alegre pescador. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa, pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador habla con la luna, pescador habla con la luna, pescador habla con la playa, pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador habla con la luna, pescador habla con la luna, pescador habla con la playa, pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa, pescador no tiene fortuna, solo su atarraya.